Aquí hemos seguido el caso de él, hablando todavía del Estado de México, del señor Jesús Villavicencio. Este hombre, cuya esposa enfermó de coronavirus, la internó en un hospital público en el ICMIM de Metepec. Le dieron de alta, pero tuvo una recaída. Ya debía, según él, un millón de pesos, poco más de un millón de pesos al ICMIM. Ahora tiene una segunda deuda y eso lo llevó hoy a Palacio Nacional. Ayer a las 12 del día me dijeron que mi esposa ya estaba apta para poder salir. Desgraciadamente no completé la deuda, son 250 mil pesos y pues súmele el millón 158. No tuve medio para poder sacarla, no tuve quien me prestara el día de ayer. Ahorita pues vengo de la manera más humilde a solicitar ayuda del señor presidente. Ya no tengo esposa en qué casa, porque dejé en garantía la casa por 100 mil pesos. Yo creí erróneamente en aquella ocasión cuando dijo el señor presidente que todos los hospitales iban a brindar atención gratuita por COVID. Entonces desgraciadamente mi tontería o mi falta de información me hicieron llevar a mi esposa a ese hospital. Bendito Dios venció al COVID y ya está en un 80, 90 por ciento recuperado. Me he quedado sin casa, me he quedado sin patrimonio y con una deuda de más de un millón de pesos. Sobre la deuda que el señor Villavicencio tiene con el ICMIM, el ICMIM informó que sigue en revisión la solicitud para perdonarle la deuda. Reiteró que la paciente fue dada de alta por su mejoría al superar el COVID y nunca se le condicionó la atención médica pese a no ser derechohabiente. Incluso el ICMIM señaló que ofreció su apoyo para la atención ambulatoria de la esposa del señor Villavicencio, ahora que empeoró su estado de salud.